Quizás la noticia del día es lo que pasó con Julio Iglesias en el aeropuerto de Punta Cana, en donde se le detuvo un equipaje que tenía víveres, tenía carne, embutidos, algunas frutas, Blue Cherry, etc. Vimos el video colgado en la página de Listín Diario en Instagram y es un asunto que da la impresión de que Julio Iglesias iba a montar un colmado. Usted puede ser, yo diría que humor negro, no, está quebrado y el hombre va a montar un colmado. Sin embargo, esto tiene, o sea, tiene una razón de ser. No se trata de que a Julio Iglesias le detuvieron eso por detenerlo. Lo primero es que en su caso, según dicen las autoridades y la buena amiga Rosa Lazala del Ministerio de Agricultura, a quien conocemos y sabemos de su profesionalidad, ella casualmente está en el ministerio en la dirección que tiene que ver con el aspecto sanitario de los alimentos. Ella dice que Julio Iglesias ha sido reincidente en esa práctica. Eso es lo primero. Julio Iglesias ha sido reincidente en esa práctica. Yo cuando vi eso me dije, no, pero se trata de Julio Iglesias. Julio Iglesias chancéen a ese hombre. Lo segundo es que no se trata del hecho de que él está sacando eso de República Dominicana, sino de que él está ingresando a República Dominicana esos bienes comestibles. Y ahí la cosa cambia drásticamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque República Dominicana tuvo una experiencia amarga con la mosca mediterránea que le valió que las exportaciones en bienes agrícolas fueran detenidas o canceladas como importaciones en otros mercados extranjeros, lo cual golpeó al sector agroexportador del país. ¿Qué ocurre? Que cuando pasan estas cosas, al ministro de Agricultura en cuestión le exigen cuentas. En este caso, Limbercruz. Y ya los funcionarios de ese ministerio tenían una raya de que tienen que ser implacables con cualquier situación que exponga a República Dominicana a que la mosca del Mediterráneo vuelva a entrar a este país. Y eso incluye, entonces, detener en los aeropuertos equipajes en donde se registren bienes comestibles de otros países. En este caso, el equipaje de Julio Iglesias. Por lo tanto, se trató de una situación de seguridad. Claro, a nadie se le va a ocurrir plantear o decir que Julio Iglesias está complotado con alguien fuera para introducir ese indeseable espécimen al país. Me refiero a la mosca del Mediterráneo. Pero a nivel de Estado, fue esa la razón por la cual se le detiene el equipaje. Y el hecho de que es evidente que inicialmente se trató de ocultar la identidad de Julio Iglesias. Pero eso al final, y en verdad no muy al final, es inevitable. Y ahí está allá, usted ve todo el mundo hablando de Julio Iglesias. Ahí está el video en donde se puede ver todo lo que esta figura del mundo del arte trató de introducir al país. Él venía a su villa en casa de campo. Me da la impresión de que, bueno, esas carnes que él trae ahí, que uno puede imaginar debido al perfil de él, que son carnes, que son cortes de la calidad más extrema y exquisita posible. Yo no sé si usted se ha topado con esos cortes en el país, pero yo he visto cortes de media libra, de una libra, de sirloin, ribeye, en fin, todo eso, que te cuestan 6 y 7 mil pesos. Pero los hay más caros. En Estados Unidos hay una marca que vende sus cortes de carne de res a 200 dólares. Estamos hablando de que 200 dólares son un poco más de 10 mil pesos. Y de repente, tal vez a Julio Iglesias, estoy conjeturando, le hace más sentido económicamente comprarlos allá y traerlos acá que comprarlos aquí o quizás aquí no están. En todo caso, eso no fue más de ahí. De cara a él, no fue más de ahí. Pero las autoridades dominicanas tienen ya por orden ese tipo de cosas, ponerle un stop por el asunto aquel de esa mosca. Y más un ministro que sabe que cuando eso se da, tiene la presión local del sector agroexportador, que no es poca cosa en este país. Si usted puede agroexportar, usted tiene una base económica y tiene un experticio que cuesta mucho en el mercado. Entonces, 2 o 3, 3, 4, 5, 6, 7 agroexportadores que vean sus intereses afectados en lo que ellos entienden que el Ministerio de Agricultura no hizo su trabajo, pues ya eso le complica las cosas porque no se trata de lo que exportan, sino de que si se permite que la mosca entre a República Dominicana y echa a perder cosechas completas, pues ya esa responsabilidad le cae al Ministerio de Agricultura. Es así como lo ven los agroexportadores. Les digo esto para que usted pueda comprender por qué la radicalización del Ministerio con este tipo de equipajes, ¿no? Y a eso súmale que Julio Iglesias es reincidente en la práctica. Y como es la primera vez que sale a la luz pública, nos queda claro que en las otras ocasiones que él lo hizo, en efecto se le dio un chance a un punto tal de que usted no supo nada de eso. Pero ahora sabrá Dios si esta es la cuarta vez, si esta es la quinta vez, si es la tercera. Las autoridades decidieron decir no más, stop ahí, ya está bueno, Julio Iglesias. Y pasó esto. Y el cantante, pues pasa la vergüenza nacional y sin dudas internacional, desde que Telemundo o Univisión se enteren, si no es que ya se enteraron. Ahora bien, dicho esto, y dadas las razones, siguiendo con Julio Iglesias, pero saliéndome del tema, debo aprovechar para decir que siempre me ha parecido un fenómeno interesante. No por lo que es como cantante, porque a menos de que me gusten varias canciones de él, a menos de que llegue el feeling a conectar con el mood de uno, es un cantante de voz mediocre, de voz muy pero muy mediocre, hay que decir la realidad. Es un cantante que se mantiene en lo bajo, su tonalidad al alza es poco menos que mediocre, el hijo de él canta peor que él, porque al menos el padre tiene el tono de voz pulido, pero el hijo tiene un carraspeo ahí que es antiestético. Ahora, tanto en el caso de él como en el del hijo, no se puede decir lo mismo del fraseo. En sentido amplio, la magia de una canción está en el fraseo, más que incluso el contenido. Y el fraseo es lo que le salva a ambos. Ahora bien, en el caso de Julio Iglesias, lo admirable es que él pudo trascender en una generación que tenía a Rafael, Rafael de España, que en todo sentido tenía o tiene mejor dominio escénico que Julio Iglesias. Tiene una voz que no se pueden comparar. Pero también estuvo el difunto Camilo VI, también en todo ámbito mejor que Julio Iglesias. Estuvo también José José, que otro artista, déjame ver, estuvo Nino Bravo, aunque de una carrera efímera, porque se fue de este mundo cuando apenas iba ascendiendo. El punto es que Julio Iglesias, a pesar de su limitación en voz, pudo trascender en un ámbito en el cual todo el que estaba pegado era mejor que él. Y eso no le impidió ir a la cima. Habría que estudiar o precisar cuál fue el esquema mental que utilizó Julio Iglesias para decirse, bueno, Rafael es mejor que yo, Camilo VI es mejor que yo, José José es mejor que yo, Fulano es mejor que yo, pero no importa. Yo voy a estar en el mismo sitial de ellos con mi chorrito de voz. Un señor que lo que era, era jugador de fútbol y que una lesión lo obliga a abandonar carrera y entonces se dedica a él a cantar. O sea, sería fascinante determinar cuál fue el esquema mental que lo llevó a imponerse, imponerse, a romper y a terminar posicionado en el mismo sitial de Rafael de España y Camilo Sesto. Señores, hasta acá este comentario. Gracias por llegar a la parte final del mismo. A quienes llegaron, suscríbanse si no lo han hecho. Activen la campanita, pero sobre todo, sobre todo, compartan estos contenidos porque así nos ayudan a crecer. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de guanao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Les preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la gaja cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no hallo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la gaja cuatro. Ay, porque el otodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz. Y le doy gracias a Dios y al otodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la gaja cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agaja cuatro del otodón. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. ¡Gracias!